Hola, me llamo Cristina, vivo en La Guardia y pertenezco al Club de Lectura Feminista La Hora Violeta de Río Jalavesa. Voy a leer un poema de Olga Novo que se llama Los líquidos íntimos. Con mi piel puedes hacer injertos en los manzanos. Algunos conservan estirados los nombres que gravean a bajazos, todas las tardes al volver de la escuela. Acostumbrada a tirar por un poema como por un ternero cuando se le ven las patas, cuando ya no se están en edad de crecer. Toda maduración requiere un desgarro de tendones. Entonces es cuando corren por mi pecho rebaños de cabras que no se dirigen a ninguna parte. Me suben a las paredes desde las que te veo. Arrancan con la lengua el pasto mientras te vas. El tacto de tus violines me hace llorar terriblemente. Y casi no puedo soportar que tus manos me acaricien, como la lana de los jerseys que me hacía mi madre cuando era niña. Pero con mi piel, con mi piel puedes hacer injertos en los manzanos. Me subo a la iniciativa de Poetas en Mayo.